del libertador. Hubo un tiempo de sequedad y de abandono porque Dios nos sometió a juicio. Queridos hermanos de mi corazón, fueron 40 años de apareguenaje duro de personas que realmente no tenían vestido, no tenían calzado, no tenían agua, no tenían pan, no tenían médico, no tenían nada, eran 3.000 bocas o 3 millones de bocas que alimentar, eran 3 millones de bocas para almorzar, 3 millones de bocas para comer, 3 millones de bocas para cenar y habían 6.000 pares de zapatos para ponerse y a dos budas 6.000, 6 millones de pares de vestidos para entrar. No había tejidos, no había fábricas, pero dice la Biblia que nunca les faltó de nada porque Dios les cuidaba, porque Dios es nuestra provisión. Nadie de aquí se puede ir, desde aquí disemocionado, desde la iglesia, porque nadie puede tildar a Dios de que Dios no tiene cuidado de nosotros. Si Dios tuvo cuidado de ellos en el pasado, Dios tendrá cuidado de ti en el presente. Prendetido seas un hombre, alabado seas un hombre, no me hagan ustedes gritar, alabado seas un hombre para siempre. Los niños tenían hambre y allí estaba Dios para darles de comer, los niños tenían fiebres y allí estaba Dios para darles la salud. Y los hombres tenían sed y allí estaba Dios para darles el agua. ¿Cómo no te va a cuidar a ti, pequeña partícula de polvo andante? ¿Cómo no te va a cuidar a ti, muchacho? ¿Cómo tienes tú o osas tú decir Dios se olvida de mí, Dios ya no me quiere? El que se olvida de Dios eres tú, Dios nunca se puede olvidar de lo que Dios ha engendrado. Porque aunque estemos en el desierto y el sol con el pe, las tierras se secan y no habrán ya rubarones, Dios de las rocas sale agua, trae maná de los cielos, pertecidos en el nombre del Señor. La Biblia dice caerán a tu lado mil y a tu diez tra diez mil, pero a ti no llegará. Ningún hijo de Dios perecerá de hambre, porque Dios el nuestro, Dios el Salvador, a todos nos tiene en el hueco de su mano. Gloria a su nombre para siempre. Díganle un fuerte aleluya, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y a mí me hace para escuchar la palabra. No puedo olvidar más. Porque yo no puedo olvidar más. El que Dios sea es un hombre para siempre. Díganle un aleluya, por favor. Y un fuerte amén para el Señor. Saben ustedes, queridos hermanos, en el año 1451 entró ahí Josué con sus tropas. Así que es lo que ocurrió. Que les voy a decir, tengo que meterles toda esta historia para que ustedes entiendan qué cerca estamos de la venida del Señor. Y hermanos, empezaron allí a coger y hubieron muchas, muchas victorias. Hubieron trece cautividades. Pero esas cautividades, dice la Biblia, que no fueron el prototipo de las cautividades nacionales. Porque eso fue unas cautividades nacionales. Y Dios hablaba de unas cautividades internacionales y unas expatriaciones internacionales. Y entonces vendría el Hijo de Dios. Hay cuatro continuamente en la palabra. Y estos fueron trece. Pero esas trece no tienen nada que ver porque fueron cautividades nacionales. Sin embargo, hermanos queridos, bendecidos en el nombre del Señor, el segundo regreso que apareció, que fue el primer regreso, fue cuando Cristo, o llamó a Moisés, regresó a toda la tierra, a todos los israelitas a la tierra de Palestina y Jesús no vino. Luego, el primer proceso de restauración se olvidó. Pero el segundo proceso de restauración fue cuando profetizaron los 70 años de exilio en Babilonia y a judías se lo llevaron de tres grupos. Hablaron de Zerubabel y Esdras y volvieron. Y hermanos queridos, Jesucristo tampoco vino. Es decir, que estamos zanquita porque en aquella época ya se pasaron dos tiempos sobre Israel y el tercer tiempo no había venido. Vinieron los años de silencio, 400 años de voz que no hubieron y vieron muchas profanaciones. Y cuando la gente ya Dios no hablaba, empezaron a inventarse profecías de su propia mente. ¿Por qué? Porque la gente no hablaba por la boca de Dios. Les voy a decir una cosa, y espero que aquí resuelvan con un amén. Pero hay personas que cuando Dios no les habla, se inventan las cosas. Hay personas que cuando Dios no tiene contacto con ellos, nos cuentan cosas chinas en el púlpito. Y lo que nunca debemos de aceptar es la filosofía anticuada de cualquier predicador que pueda poder calentar a la sombra de la jurisprudencia del mandamiento una sombra, un astispo de sombra que se cree que es el mandamiento, pero que no tiene nada que ver con la profecía. Sinceramente juegan con las mentes nuestras débiles e ignorantes, a veces torpes, que no podemos entender la palabra y que nos están preambulando a través de la conciencia de nuestras almas y nos pueden hacer calentar emotivamente lo que parece ser la palabra pero que no es la palabra, que es la ilusión de un predicador o de un interlocutor que quiere alentarnos. Pero lo que no necesitamos son filosofías viejas y arcanas. Necesitamos la palabra pura de Dios en nuestras almas. ¿Sí o no, hermanos? ¡Ay, qué poquito! Yo creía que ustedes estaban ahí mejor por la palabra. Yo no necesito filosofías de predicadores. Necesito la palabra. Porque la palabra te restaura, la palabra te llena, la palabra te hace estar estable. Es la palabra la que te convierte. No es la palma, ni el aplauso, ni el santito, ni tampoco la vueltecita. No es la palabra creer en las promesas del Señor. No es cantar, no es tocar la guitarra, no es tocar la batería. Porque hay personas que cantan y luego se van y se marchan con inconversos. Hay personas que están predicando y luego están vendiendo cosas que no están bien, cosas falsificadas. Hay gente que está pasando la ofrenda y luego piñen de la tochimocho. Hay gente que está hablando el lenguaje y no se habla con las cuñadas. Es porque no han escuchado la palabra verdaderamente. Porque el que escucha la palabra tiene un proceso de cambio. Porque la palabra cambia, la palabra cambia, la palabra transforma. Yo digo en esta tarde, si quiere aplaudir, aplaude, gloria a la palabra. Les voy a decir una cosa, espero que si ustedes se habíben bendecido el nombre del Señor. Miren, había dos personas que venían con una intención muy provocativa para prender a Cristo. Y cuando vienen, le vienen a prender con una provocación demasiado provocativa. Y el veneno les había metido a los erotianos. Correr y prenderle, matarle, traerlo aquí, hacernos la fuerza. Pero ellos fueron con el hábito de recoger a Cristo y traerlo. Y cuando le recogieron, hermanos, fueron a cogerle. Había una multitud y Jesús enseñaba. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores. No los quimeristas, sino los pacificadores. Porque de quimeristas hay a montones. De pacificadores nos falta. De gente que diga lo que no es, están así. De gente lo que quite fuego es lo que necesitamos. Dice, ¿por qué de ellos es el reino de los cielos? Aquellos hombres que estaban en el árbol decían, no lo cojamos ahora, porque si lo cogemos ahora la gente que cree de ellos nos van a matar. Ahora, cuando se vaya toda la gente, entonces los cogemos. Pero tuvieron la buena suerte o la mala suerte de que estaban entendiendo la palabra. No vieron milagros, no vieron los ciegos ver, los muertos resucitados, los leprosos limpiados. Pero estaban oyendo la palabra y estaban acerca de un árbol. Conforme les llegaba la palabra, la palabra les estaba llegando al oído y el veneno les estaba quitando. Ellos tenían un veneno de acercarse a Cristo y romperlo. Acercar a Cristo y cogerlo y atarlo y llevarlo. Pero la palabra les estaba llegando y conforme llega la palabra, la Biblia dice que la palabra es soteria y proviene de un sustantivo llamado soteria que quiere decir salud. Ellos estaban envenenados lleno de veneno de enfermedad mortal. Y cuando la palabra llegaba, la salud llegaba a su cuerpo, la salud llegaba a su corazón y les estaba quitando la enfermedad del odio. De tal forma que cuando practica Cristo la gente se va, pero ellos quedaron sano de corazón. Y decían, ¿qué hacemos ahora? Dice, ahora no podemos llevarlo. Porque antes teníamos veneno en el alma. Vamos a irnos para atrás porque hemos sido santo. Y cuando llegan los soterianos le dicen, ¿a dónde está Jesús? ¿No habéis podido traerle? ¿Tenía armamento? ¿Tenía gente que lo veía? ¡No! Tienen un arma que no hay quien la tenga. No hay quien hable como él habla. Bendecido sea el nombre del Señor. Y yo digo en esta tarde, yo no puedo gritar mucho, hermanos, pero usted quiero que pueda aplaudir y gritar. Yo no sé lo que te diera la palabra, pero usted viene gritado con su mujer. Viene aquí, escucha la palabra y la palabra es sana y el veneno sale. Viene enfadado con su consuelo, con sus primos. Viene aquí, yo no sé lo que tiene la palabra. Entra la palabra, el veneno sale y usted queda firme.